Música Señores gracias, me siento muy honrada de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana esta conversación con Fray Beto Fray Beto es un dominico, un religioso dominico brasileño, teólogo, teólogo de la liberación participe de múltiples procesos en América Latina de alguna manera los ha sistematizado también escritor, más de 60 obras en su haber articulista, intelectual, acabado y le agradezco mucho Fray Beto que en esta visita que usted ha hecho a República Dominicana para participar en la Feria del Libro haya aceptado tener esta conversación con el pueblo dominicano Sí, gracias, yo estoy feliz de estar aquí Yo tengo entendido que ya usted ha estado varias veces en República Dominicana Sí, es verdad, varias veces estuvo por acá Tiene vínculos con este país Sí, es verdad, muchos amigos ¿Cuándo fue la primera vez que estuvo en Dominicana? Ah, yo no me recuerdo, creo que fue por ahí los años 80 Por los años 80 Mucho antes que esa fecha, usted comenzaba su labor pastoral, su acercamiento a grupos organizados Yo leía por ejemplo de su amistad siendo muy joven con Luis Ignacio Lula da Silva Que era apenas un dirigente obrero en ese momento y llegó a ser presidente de Brasil ¿Cuánto ha cambiado todo en esa América Latina que usted ha estado tan permanentemente mirando hasta nuestros días? Aquellas eran unas épocas en las que parecía que la juventud se revelaba, que había grandes sueños, grandes ideologías Y algunos dicen que vivimos un tiempo de pura individualización con el celular en la mano Sí, es verdad, en verdad yo siempre digo que mi generación que tenía 20 años en los años 60 Había drogas pero casi no había drogaditos ¿Por qué? Porque nosotros éramos viciados en utopía O sea, teníamos mucha esperanza No de cambiar el pelo, el tatuaje, pero de cambiar el mundo Entonces, esto hoy hubo un proceso muy fuerte de privatización de los valores, de los sueños, de las utopías Y como usted ha dicho, la gente tiene un mundo en su celular, en su smartphone Y necesariamente no crea vínculos sociales Por eso yo no acepto llamar de redes sociales, llamo de redes digitales Porque no es social Necesariamente no crea sociabilidad, incluso crea mucha hostilidad Porque la gente, cuando está uno ojo a ojo con otro Eso suscita, crea un cierto clima de respeto Pero cuando la gente está aislada, cerrada en su individualismo Entonces, la peor parte del ser humano, la parte de veneno sale por ahí Entonces, la gente ya no es capaz de dialogar, de desarrollar la virtud de la tolerancia Entonces, la gente pasa muchas veces a ser agresivo Y eso es inútil, porque yo he aprendido en mis años en la cárcel Estuve cuatro años bajo la dictadura militar en Brasil Que el odio, mucha gente me preguntaba ¿Usted tiene odio de sus torturadores? Yo decía, no tengo Pero no es por amor o por ser cristiano Es por comodismo El odio es un veneno que tú tomas esperando que el otro va a morir Exacto Entonces, el otro no está... Y eso vale para la magia, la ira, la agresividad Porque eso hace mal a uno Y no a otro que es objeto de tu odio o de tu rancor Esa era una época en la que los jóvenes trabajaban de forma gratuita Es verdad En las comunidades eclesiales de base La gente iba y prestaba su trabajo Colaboraba Y tenía, como dice usted, utopías Tenía sueños Entonces, llegado este tiempo, este momento Donde vemos a la gente conectada A esas redes que usted dice que no son tales Porque no da sociedad No fomenta la solidaridad Saca lo peor, dice usted, de los seres humanos ¿Cómo ve la esperanza, particularmente de este continente Con esta juventud? No, hay que superar que hay un sector de la juventud Que sigue muy lúcido Que tiene sueños utópicos Que está comprometida con proyectos sociales, pastorales O sea, hay un sector de la juventud En que vemos que la gente tiene ahí mucha esperanza de un mundo nuevo La gente que participa de los foros sociales mundiales La gente que participa de movimientos sociales, sindicales La gente que va a la calle, hace sus protestas Hay un sector bueno Pero es verdad que el capitalismo Cada vez más quiere crear menos ciudadanos y más consumistas Entonces, él incrementa toda una cultura de hedonismo De consumismo, de comodismo Y no de solidaridad Tanto que el valor número uno del sistema capitalista No es la solidaridad que es el valor número uno del evangelio Es la competitividad O sea, yo puedo cada vez más cuando hago que tú puedes cada vez menos O sea, la competitividad es, entre comillas, el valor supremo de esta sociedad Que no tiene vergüenza de llamarse de capitalista O sea, el capital, el dinero está por arriba, por encima de los derechos humanos Usted entiende que el término capitalismo Llamar una sociedad capitalista Debería provocar la vergüenza Debería provocar la vergüenza Porque esto es contrario al evangelio de Jesús Que dice que el ser humano está por arriba de todo La vida Yo he venido para que todos tengan vida Y no solamente una élite Una minoría de la sociedad Y la vida en plenitud La vida en abundancia Entonces, cuando se pone el dinero La apropiación privada y la riqueza Como valor número uno Esto es anti-evangelio, anti-cristiano O sea, esto es un escándalo El Papa Francisco cada vez más denuncia este factor Que nosotros no podemos seguir en la idolatría del dinero Entonces, lamentablemente, muchos jóvenes hoy Padecen de enfermedades, de depresión De problemas psíquicos ¿Por qué? Porque ellos creen en los cuatro falsos valores del sistema capitalista En búsqueda de riqueza, fama, poder y belleza O sea, uno que se mueve por estos cuatro falsos valores Está condenado a la frustración A la depresión Y lamentablemente, por eso, que cada vez más Hay en cada esquina una farmacia Y no una librería Cada vez más la gente trata De recitar su cuerpo Y no su espíritu O sea, una sociedad Que no tiene ningún interés De cultivar la subjetividad humana Incluso que hace de la religión Una mera forma de evasión O sea, si la sociedad no ofrece a la gente Por ejemplo, un sistema bueno de salud Y que va a la iglesia a buscar la cura O sea, el papel de la iglesia no es curar a los enfermos El papel de la iglesia es incrementar en la gente La fe en Dios y la solidaridad entre los humanos Y el respeto a la naturaleza Vamos a hablar del fenómeno brasileño La vuelta un poco hacia atrás A esa ultraderecha prácticamente Algunos dicen de Bolsonaro Por supuesto que tenemos que hablar un poco de Venezuela De la prisión de Lula De las expectativas que usted tiene que ocurra ahí Del mismo fenómeno latinoamericano Y por supuesto de la corrupción Que de Brasil nace Se riega por el continente de la mano de Odebrecht Que también nos afectó en República Dominicana Pero le voy a pedir una pausa a mi director Y volvemos para seguir en esta conversación con Fray Beto Inmediatamente volvemos Y bien febles La cosa como es ¡Gracias! ¡Gracias!